La tropia violética Yo me fui para el conco con mi suegro y mi suegra Y antes llevé a mi negra a hacer una excursión Y había una tribovilla que come cardio mala Y a todos nos cogieron lo que pasó Y si era que era corta la cogieron primero Le quitaron la ropa y cruda se la comió Que casi que mocorongo que era el más comedor Le dijo a mi suegro, se me lo como yo Lo cogió de una mano y lo devistó Lo toqué fuera de blanco pero así se lo comió Yo me mocorongo, no te comas a mi negra Yo me mocorongo, no te comas a mi negra Ay María Ahí nos tenían a todos en la olla para cocinarnos Hey, ya me les sepan de esta sopita Opa Yo me mocorongo, no te comas a mi negra Yo me mocorongo, no te comas a mi negra Ay, ya me mocorongo, no te comas a mi negra Ay, ya, ya que son mis tantas buenas a mi negra Yo me mocorongo, no te comas a mi negra Yo me mocorongo, no te comas a mi negra Yo me mocorongo, no te comas a mi negra Yo me mocorongo, no te comas a mi negra Yo me mocorongo, no te comas a mi negra